Imagen del día, Parque Alí Primera, esto es en el oeste de Caracas, avenida Sucre. ¿Qué gente hoy hay a esta hora, David? Sí, la gente está activa. Sí, ¿no? Sí, a esta hora de la mañana, como nosotros. Sí, tomando moringa, por ejemplo, una semilla, una pepa de moringa, por aquí la tengo. Si no la conoce, se la presta, ¿tú conoces la moringa? No, no tomes moringa. La semilla, eso te activa. La semilla de poder. Es extraordinario, siempre lo recomendamos desde acá porque... ¿Se verá? Te activa. No sé si se da con la grúa, no sé. Frey Guevara está con nosotros. Sí. Candidato a la Semana Nacional, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están, Frey Guevara? Bien, bien, gracias. Candidato a la Asamblea Nacional, este proceso electoral del 6 de diciembre. Buenos días, bienvenida a Venezolana de Televisión. Gracias, gracias. Que comparta con nosotros porque nosotros acá en la medida de lo posible y siempre y cuando hayan aceptado la invitación han estado acá en Venezolana de Televisión. Y yo quiero comenzar por esta pregunta porque está muy reciente. Se discutió en la Asamblea Nacional el presupuesto del ejercicio fiscal 2016. Un poco más de 60 diputados de oposición hacen vida en la Asamblea Nacional. Solo 7 asisten a la discusión de un presupuesto tan importante, tan trascendental para nuestro país en el año 2016 que abarca vivienda, salud e inversión social. ¿Le parece justo, candidato, que de un poco más de 60 diputados solo 7 hayan asistido y no hayan votado a favor? Porque obviamente hay cosas que no se pueden justificar, pero hay que tener algo muy claro. Y es que lamentablemente la Asamblea Nacional dejó de ser un espacio de debate desde hace mucho tiempo. No lo es. Es un espacio en el que simplemente se va en las discusiones. Y en el que lo que hay es una planadora. Modificaron el reglamento entre horas y debates. Hay el que piense diferente. Bueno, hasta le han caído a golpes, ¿no? A diputados como Julio Borges y María Corina Machado. Y la verdad es que la capacidad de incidir en algo de un presupuesto ni siquiera nada en el derecho de palabra. Eso es algo muy raro. Mira, en cualquier país del mundo los parlamentos son para hablar, para debatir. Y ni siquiera se da esa oportunidad. Claro que una discusión sobre el presupuesto es un tema trascendental. Y mira, que nosotros tengamos un país en el que la inversión en armamento militar sea casi cuatro veces más que lo que se invierte en seguridad ciudadana. Es algo que es profundamente lamentable. Y sin lugar a dudas, este tema tiene que cambiar a partir del 6 de diciembre, cuando reinicie una asamblea nacional en la que se debata. Y en la que precisamente los venezolanos puedan escuchar muchas opiniones para que cada quien pueda ver la realidad del país. ¿Pero fue acertado no existir? Es decir, fue acertado que solo siete diputados estuviesen presentes. No, no, que comenzó por ahí y sin aludir. Obviamente no tiene sentido justificar. Eso no se puede justificar. Y precisamente tenemos que cambiar las relaciones que están en la asamblea nacional para que todos los diputados sientan que lo que está haciéndose ahí tiene un impacto. Y yo quiero reafirmar eso muy claro. Es decir, obviamente hay campañas, mucha gente, etcétera. Pero cuando tú tienes cinco años en los cuales quien piensa diferente hasta lo golpean, insisto. Bueno, obviamente la visión de que desde ese espacio puedes hacer algo es muy poca. Por el contrario, nosotros estamos ahorita yendo a la asamblea nacional. Estamos muy convencidos de que vamos a tener la oportunidad de que el pueblo nos dé la mayoría. No para generar una visión excluyente de nuevo, sino para plantear precisamente que nosotros no vamos a hacer lo que precisamente nos hicieron a nosotros. Y que la asamblea nacional sea realmente un espacio de debate, de investigación, de hacerle contraloría a los corruptos. Y no partiendo del principio de que entre bomberos no se pisen la manguera. Ahora, pero ¿cómo se debate candidato? Es muy complicado debatir con quien no asiste a la asamblea nacional. Es decir, es muy complicado debatir con candidatos que incluso solo fueron, o diputados que solo fueron a juramentarse y que luego no iban a la asamblea nacional. Entonces, es muy complicado así mantener un espacio o decirle a un elector, vota por esta opción cuando nos rompen en la asamblea. Para reducir los problemas de la asamblea nacional, a que una gente haya oído, creo que no puede ser la visión general del asunto. Pero es como reducir los problemas de la asamblea nacional del país a que golpearon a María Corina Macha, porque también golpearon a Arteaga, ¿no? O sea, seamos honestos ante el país. No puedes sentarte acá como candidato a hablar de una cosa cuando no hay ninguna moral. Yo podría decirte, o sea, tú dices, bueno, es un parlamento donde se ha golpeado a diputados de oposición, también se ha golpeado a diputados del chavismo. Sí, y ahora, para que tengamos claridad. O bajo esa premisa, el gobierno debería entregarse porque cuando las guarimbas, que tú estuviste en el llamado a la salida, Freddy, mataron acá cerca a un motorizado con una guaya. Entonces no vamos a entregar al país porque nos van a cortar a todos las cosas. Sí, ¿qué le podemos hablar de todos esos temas? Ahora, para dejarlo muy claro. Primero, creo que el tema de decir que alguien no tiene moral o no es complicado, ¿no? Podemos hablar también de muchas cosas de moral en cuanto a la visión. No, estoy dejando algo muy claro, estoy dejando algo muy claro, y es que precisamente tú tienes una Asamblea Nacional que no le ha servido a Venezuela. Y yo estoy clarísimo de que todos los venezolanos creen eso. Todos los venezolanos. ¿Y gente que recibe su vivienda hoy pensará lo mismo? Estamos dejando de la Asamblea Nacional como tal y si quieres vamos a hablar de su vivienda. Claro, por ahí se aprueba los créditos. Te voy a explicar por qué sí. Mira, por ejemplo, ¿por qué esta Asamblea Nacional no ha funcionado? Te voy a hablar de todas las cosas de la corrupción que aquí no se han investigado. Te voy a hablar de todas las leyes engavetadas de misiones sociales. Por ejemplo, la ley de misiones que propusimos nosotros. El debate que se está planteando, que es una propuesta nuestra, para que las personas que son beneficiarias de la misión vivienda sean propietarias de su casa. Y no sean pisatarios o que sean precisamente a lo que les prestó el Estado, sino que sean de ellos. La propuesta para el sexta ticket para lo que son los pensionados y los jubilados. La propuesta para que también exista un sexta ticket de medicinas para los jubilados, los viejitos que no tienen la capacidad hoy en día de esto. Entonces, esta Asamblea Nacional, obviamente que no ha funcionado. ¿Cómo va a funcionar una Asamblea Nacional en la cual aquí pasa una cosa que yo no puedo decir si es cierta o falsa hoy? Pero que conmociona al país en el cual se acusa a familiares de Cilia Flores de estar vinculados con el narcotráfico. Y aquí ni siquiera se abre una investigación ni se dice esta boca es mía. ¿Cómo es posible que Jordani, que fue ministro de Hugo Chávez en planificación, dijo en una carta públicamente que se robaron nada más en un año 20 mil millones de dólares? Y aquí nadie dijo, vamos a investigar algo. Ahora, ¿qué pasa ocurre algo? Obviamente la Asamblea Nacional no le ha servido al país y ha hecho muchas cosas malas. Ocurre algo con eso, candidato. Y es que acá mucho se denuncia a la ligera. Es decir, mucho a través de medios de comunicación, a través de pronunciamientos hay denuncias. Pero cuando se le solicitan las pruebas de esas denuncias, no hay pruebas. Y en caso de que alguien tenga las pruebas, ¿por qué no acude a los organismos competentes y las presenta? Yo creo que también debe haber en ese caso responsabilidad política, tanto de candidato como de dirigente, a presentar las pruebas de esos casos. Tú tienes una cosa que es que la Asamblea Nacional es para investigar. Ni siquiera abren el debate. ¿Me explico? Tú cuando bajas a la Asamblea, porque una cosa del Ministerio Público, nosotros no lo estamos hablando a fiscal general ni a jueces. Cuando eres un diputado, tú vas y dices, miren, pasó esto, solicitamos que se abra una comisión. Pero es que ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y ahí lo que opera es el principio de que entre bomberos no se pisan la manguera. Si tú tienes una Asamblea Nacional con pura gente del mismo partido, bueno, se empiezan a tapar entre ellos. Cosa que obviamente no debería ser así. ¿Pero eso no ocurre en la Asamblea Nacional hoy? Hay diferentes partidos políticos. Claro, pero la mayoría que está ahí ahorita es una mayoría que se maneja, primero, de una forma arbitraria. Insisto, ahí no hay debate. Ahí no permiten que los debates se den. En la que cercenan el derecho a plantear una denuncia. Y en la que ignoran los problemas de la gente. ¿Cuántas veces no se ha planteado discutir el tema de la seguridad? ¿Cuántas veces no se ha planteado leyes que están en el CNE con firma y que ahí ni las han revisado ni una sola vez? Insisto, la ley de emisiones, la ley del Cestatique Alimentario para los Pensionados. Hay muchas cosas que están y que no se hacen. Usted aborda un tema que es complicado, es un tema complejo para la ciudadanía y que han estado muy atentos y tiene que ver con el tema de la seguridad. Pero acá se han implementado mecanismos en materia de seguridad, mecanismos constantemente dispositivos. Eso da cuenta de la labor que se viene realizando de parte del Ejecutivo Nacional. Pero nosotros escuchamos críticas hoy de dirigentes políticos de oposición de la implementación del operativo OLP. Un operativo que ha agregado resultados importantes. En materia de seguridad ciudadana sobre todo, en política en general. Pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, de la vida, la intención no es lo que cuenta. Lo que cuenta son los resultados. Por eso los averiguos plantean disparar en primero o averiguen después, ¿no? Sí, bueno, si quieres podemos hablar de la siguiente parte que tú quieras de la cuarta. Pero es que es Freddy. Pero bueno, yo sé que hay muchos prejuicios y que de alguna forma ustedes pueden ver que yo tengo 29 años, pero que no sé, soy nieto de no sé qué quién, nadie. Y la verdad es que yo estoy planteándote aquí una visión, no para discutir que lo antes era peor o mejor, sino que ahorita estamos mal, hermano, estamos mal. No puede ser, ¿verdad?, que tengamos un país con 95% de impunidad reconocido por la propia fiscal general y aquí nadie renuncia. ¿Tú puedes creer que es eso? Entonces, de cada 100 malandros que asesinan a alguien, pana, bueno, 95% están libres. Aquí la inseguridad ha aumentado de una forma gigantesca. Entonces, bueno, chévere, 14 planes. Pero ¿a quién le sirve a la gente un plan si no tiene resultados reales? Y te voy a hablar de otra cita dramática. ¿Qué plantean ustedes antes? El tema de seguridad concreto. De propuestas. Particularmente, ese fue el tema que yo estudié, ¿no? Y aquí hay un tema que es muy... la seguridad es una visión integral gigantesca. Por cierto, la misión a Todavía Venezuela, ese plan que sacaron, era, creo que ha sido la visión que tenían de un plan que era la más acercada, más acertada a lo que debía hacerse. Tenía dos cosas muy malas. La primera de ellas, que no contemplaba un tema presupuestario y ninguna visión real sobre el tema del sistema de justicia. Y la segunda, que tenía un marcaje ideologizado, porque al final la seguridad no puede ser socialista, capitalista, neoliberal, anarquista. No, o sea, la seguridad es un tema de todos nosotros. Pero más allá de eso, aquí hay tres temas fundamentales en materia de seguridad que no puede ser que no se den abordados. El primero es el tema presupuestario, insisto. Yo puedo tener el mejor plano del planeta Tierra. Ajá, ¿con qué reales? ¿Con qué reales lo ejecuto? Quienes me están viendo saben que aquí hay policías que tienen que comprarse su propio chalet con antibalas y sus botas. Eso es así. Entonces tú tienes unos malandros en la calle, con una GR-15, con Kalashnikov, con armas largas, lanzan cohetes que se lanzaron a la policía en la cota 905. Ah, y le vamos a pedir a los policías que ellos se vayan allá, oye, con el pecho abierto, ¿a qué? Si ni siquiera tienen un buen seguro de vida. Y eso es para darte un caso. Y ante ese planteamiento, quizás para generar, para que no se nos vaya el tiempo, ¿cuál es la propuesta concreta? Lo primero es el tema presupuestario, insisto. Si en real, tú no puedes decotar un plan de verdad. Y aquí, al menos, hay que cuadriplicar la inversión en seguridad ciudadana. Insisto, eso es muy importante. Ahora, fíjese, usted en el Estado mirando... Porque tienes ese esquema en el cual se le da mucho más un armamento militar, no estamos en guerra, que este asunto. Y hay dos asuntos más. El tema de la impunidad. Aquí hay que hacer una reforma al sistema de justicia. Hay que hacerla, sin duda. Porque es que, por dos razones. Uno, porque no es independiente. Es una realidad hoy en la que la mayoría de los jueces los designan o los quitan como les da la gana. Y eso se presta para cualquier cosa. Para cosas como que Leopoldo esté preso y para cosas como que alguien que va a investigar a un corrupto le diga, no, porque este es pana mío. Y para cosas como que Leopoldo le montara un caso chimbo para que pudiera salir en dos años. ¿No escuché qué? Para cosas como que Leopoldo al fiscal le montara un caso chimbo, que de hecho se piró, para que el señor pueda salir en dos años. Bueno, nunca hubiera estado preso, ¿no? Nunca hubiera estado preso, ¿no? Y la verdad, obviamente. Pero podemos hacer dato también. ¿Esa es una de tus propuestas, Freddy? ¿De llegar a la Asamblea? Bueno, aquí este país tiene que reconciliarse y partir de una premisa de que nadie puede estar preso por pensar diferente. Por pensar diferente. Y por pensar y por el ser cosa diferente. Si quieres, te termino lo de seguridad o... Sí, sí, vamos a finalizar con lo de seguridad porque hay otro puesto allí que quiero abordar. El tema de la reforma del sistema de justicia, mira, no solamente es un problema de independencia del Poder Judicial, que nosotros decimos que está arrodillado a la gente del PSU, y eso tiene consecuencias de persecución política, pero también de la lucha contra la corrupción. Insisto, ¿qué sistema de justicia que está arrodillado a un partido va a perseguir, va a investigar, va a hacerle lucha contra la corrupción? Pero además de eso, es ineficiente, es ineficiente. Pero volvemos a caer en lo mismo, candidato. Si hay pruebas de corrupción contra funcionarios y esas pruebas se tienen, ¿por qué no son presentadas? Es decir, volvemos a caer al tipo de las denuncias. Nosotros somos gente y llevamos la denuncia. Pero si tiene las pruebas, las debe presentar. Pero nosotros hacemos la denuncia que nos llega, ¿verdad? Y las informaciones que tenemos. Pero tiene las pruebas. Y las llevamos, claro, y llevamos al Ministerio Público. Y las presentaron. Pero es que, insisto, el que debe hacer la investigación es el Ministerio Público. Uno, como representante de la ciudadanía, tiene que agradecer. Tenemos esta información. Se encontraron tantos miles de dólares, por cierto, un caso real, en Andorra y en Madrid. Estas cantidades reales están involucrados. Diego Salazar de PDVSA, que es una persona intocable para este gobierno, que nadie se pregunta qué hace. Un gobierno que tenemos ahorita, en el que creo que es el primo de Silvia Flores, es miembro de Secretaría del Tesoro y además vicepresidente de finanzas de PDVSA, en el que el hermano Diosdado Cabello tiene industrias ligeras, comercio, etc. El control de la economía del país está en manos de dos apellidos. Ah, y esto no se investiga. Entonces, uno agarra y no dice, ¿verdad? Mira, esta información llegó. Vamos a discutirlo. Vamos a presentarlo. Y no hay una investigación. Es que, es más, te digo, ni siquiera es que no hay investigación. Es que ni siquiera se quiere abrir el debate en la Asamblea. O sea, es el paso súper anterior. Porque tú vas, haces una denuncia, ¿cierto? Buscas una comisión, esa comisión investiga y lleva al Ministerio Público. Pero es que tampoco van a las comisiones, según entendemos, ¿no? Bueno, te estoy planteando, insisto, que cómo tú vas a plantear que la Asamblea Nacional tiene un funcionamiento normal. Cuando se dice, vamos a debatir este tema, el caso del narcotráfico, el caso de la seguridad, el caso de la corrupción, ni siquiera abren el debate. No es que ni siquiera nombra la comisión, sino que ni siquiera se abra el debate. ¿Cómo progrese un país sin debate? Es imposible que un país progrese sin debate porque se tapan las cosas entre ellos. Y eso tiene que cambiar. Eso no es moral, eso no es éticamente correcto que estemos en un país en el que pasen tantas cosas como este. A los candidatos, a los diputados y diputas de la Asamblea Nacional de oposición, que abandonan también el debate. ¿Por qué no ir? Porque fueron electos como voceros de su circuito, de su estado, para que estuviesen allí en la Asamblea Nacional, para que fuesen su voz. Pero, ¿cómo votas por alguien que no asiste? Y volvemos a caer en lo mismo. Creo que eso es importante. Es que lo reafirmo y lo vuelvo a decir porque es que la gente deja de creer en los políticos cuando uno no es claro. Y obviamente eso no está bien y no lo puedo justificar. Pero tenemos que ver que ese no puede ser. No podemos reducir. No digo que ustedes lo estén haciendo. Pero es que la argumentación no puede ser que la Asamblea no funciona porque la oposición no iba a debatir. Hay un problema de fondo real acá, de verdad. De que la Asamblea está de espalda de la gente, que no debate los asuntos, que no investiga, que no controla, que no hace investigación real. No puede ser, insisto, vale. Mira, Jordani, que fue ministro de Hugo Chávez todo el tiempo, dice públicamente que se robaron 20 mil millones de dólares. Esa es una cifra que nosotros no entendemos, de verdad. Porque uno no ha visto esa cantidad de real ni el 1% de eso. Pero con esa cantidad de real, hermano, se puede pagar toda la deuda del sistema de farmacias, de las medicinas y de los alimentos. Entonces, cuando a alguien le falta medicina o alimento, es porque un corrupto se robó esos reales que eran para importarlos. Porque está bien, destruyeron las producciones nacionales. No es porque los empresarios paran las fábricas, por ejemplo. Podemos dar debate cuando quede ahorita, si quiere. Pero no, por eso, por eso. Pero no, por eso, no, por eso. No, 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 no. Pasemos a ese punto. Mira, es muy importante eso. Yo creo que es un tema central lo que tú planteas. Primero, esto es un gobierno, en teoría, ¿verdad?, que dice que es todo puro, que lo controla todo, pero que no es culpa de nada. Yo no escucho la primera vez que el gobierno que es culpable de algo, de nada. La electricidad, la iguana. Aquí, la inseguridad de los paramilitares. Entonces, ahora el tema de la inflación y de la escasez es culpa de la guerra económica. Mira, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, cuando pasó en Europa, en Argentina, etc., que las crisis económicas son consecuencia de cosas exógenas. De la crisis de Wall Street, del banco, etc. En Venezuela, la crisis económica no es culpa de un tema económico internacional. Es culpa del modelo nacional que tenemos. Es un problema político. ¿Por qué? Por dos cosas muy sencillas. Primero, esto es un gobierno que destruyó la producción nacional. Entonces, estamos clarísimos de eso. Y no lo digo yo. Lo dijo el propio Rafael Ramírez cuando dijo que el 80% de nuestros alimentos son importados. Importados. Cuando Venezuela tenía el potencial para desarrollar todo un país. ¿Por qué no hay café? ¿Cuál potencial, Freddy? Gigantesco. Mira, hermano, el potencial de Venezuela para producir aquí café, para producir aquí... Y el monopolio de empresas polares. ¿Qué eso te parece sano para la economía del país? Te pregunto una cosa clara. Pero no me respondió ninguna de las preguntas. No, te voy a responder eso. La forma de tú combatir cualquier tipo de monopolio son con dos cosas. Regulación, obviamente, que tiene que estar el Estado ahí viendo. Y también incentivar que haya más. La forma de combatir un monopolio, si usted no está de acuerdo, como Polar hace las cosas, la forma no es agarrar y destruir todos sus competidores. No, hermano, denle apoyo para que la gente pueda producir más harina pan, que se creen nuevas empresas. Pero aquí destruyeron la producción nacional. Mira, no hay café. Acá se realizaron reuniones y encuentros con sector económico en el país. ¿Y qué hacían? Participaban en ese encuentro, asistían, se tomaban la foto y luego se encontraron un muy importante número de calpones con comida, incluso vencida. Freddy, la prueba, la evidencia dentro de una fábrica, Pollo Souto, con nombre de apellidos. Si quieres investigar, te invito a que investigues y lleves ese caso a la Asamblea Nacional. Los señores recibieron el año pasado 55 millones de dólares. Como tú hablas de los 20 mil millones, yo te digo 55 millones de dólares, tampoco lo vamos a ver nunca. Esperamos que tú no lo veas porque tú eres un político. No deberías verlo. Así es. Y esos señores decidieron hace 20 días para la producción. Entonces, que tú vengas y me digas a mí que no hay una guerra económica. Por una razón muy clara, porque es que de verdad, mira, yo creo. Vamos a ver a los hechos, ¿no? Por ejemplo, aceite de diana, apropiada por el gobierno, ¿verdad? Todas las cafetaleras que te puedo hablar, también apropiadas por el gobierno. Cuando tú tienes hoy en día, ¿quién asigna los dólares? ¿Quién los asigna? Soy yo. Es Leopoldo López de Romo Verde. ¿Eso no es así? Si tú destruiste la producción nacional y los reales que eran para importar lo que no podías producir, se los robaron. Entonces tienes que el problema económico en Venezuela no es la culpa de la guerra económica. Ah, que hay gente que especule, claro que sí. Que hay gente que se puede apropiar de eso, sí. Pero, ¿cuál es el principal factor de corrupción y especulación en Venezuela? Hermano, el precio del dólar. ¿Y quién controla dos dólares? ¿Tu planteas la liberación del dólar, Fred? Yo creo que, sin lugar a dudas, para el tema económico en general, aquí hay que avanzar. En una advertencia muy importante. La primera de ellas, aquí hay que reforzar la producción nacional. Y eso tiene que ser una política del Estado. No podemos ser un Estado importador. Mira cuánta gente no hay aquí con potencial, de verdad. Todas nuestras tierras. Bueno, yo creo que ustedes como periodistas han recorrido el país y les da tristeza. A mí me da tristeza, en serio, cuando uno ve ese poco de sembradío. Mira, ese poco de tierra sin nada. El poco de empresas expropiadas. Las tierras que se les quitaron a nadie, que no están por producirse. Y que no se le da incentivo a la gente para que lo haya. Mira, lo segundo, aquí hay un tema clarísimo, que es la autonomía del Banco Central. Aquí hay un problema real que tiene que ver con que se esté imprimiendo billetes como si fuera monopolio. Y nosotros tenemos que recuperar la autonomía del Banco Central para que por lo menos vayamos reduciendo la inflación. Y lo otro tiene que ver con el tema de la corrupción. Y yo quiero dejar eso muy claro. Pero miren, en el mundo generalmente cuando hay situaciones de crisis, se entran en un dilema entre la izquierda y la derecha probablemente sobre que hay que recortar beneficios sociales para mejorar la economía. Y eso en Venezuela no es un debate. No es un debate por dos razones. Primero, porque no es nuestro planteamiento. Y yo lo quiero dejar muy claro desde este espacio. Este es un canal que lamentablemente ha tratado de meterle mucho miedo a la gente. No digo ustedes, no los he escuchado a ustedes, pero diciendo que nosotros vamos a quitar las misiones. Cuando por el contrario, queremos hacer la ley de misiones. No, mi hermano, que estudias cosas como que si nos ganan el domingo van a salir a la calle. Porque lo dijiste, ¿no? Que la gente espera en su casa y que salga a la calle. Eso sí da miedo. Termino este día y te digo eso. No, está bien. Termino este día y te lo digo. Y que tú puedas precisamente entender que en Venezuela ese no es el debate que está planteado. Aquí el problema económico tiene una raíz gravísima. En la corrupción entendamos eso. Y si nosotros no acabamos el problema de la corrupción, vamos a seguir teniendo este problema económico de crisis gigantesca. Porque los dólares que son para producir se los roban, ¿vale? Son adictos a la corrupción. Yo quiero atacar algo allí que usted dijo que no lo quiero dejar en el aire. Usted dice, si nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, no vamos a eliminar las misiones, no vamos a eliminar la misión vivienda. Va a reforzarla y va a darle más cosas. ¿Cómo creer en una oposición que derogó la constitución de la República en el año 2002? Que nos dejó sin constitución, sin fiscal, sin presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo creer en un mensaje como eso cuando eso ocurrió en abril de 2002? Acá va a tocar un punto muy importante. Porque precisamente nosotros no podemos englobar a toda la oposición del 99 hasta acá como la misma. Pero usted pertenece a un partido político que ha llamado a la salida y a no reconocer al presidente Nicolás Maduro. Bueno, 2002 y 2014, que son dos temas diferentes, ¿no? En el 2002, yo quiero tener claro hoy, bueno, que Henry Falfón fue ministro de quién, presidente de la cuarta. Leopoldo López fue vicepresidente de quién, María Corina Machado, Enrique Capriles. Es decir, la verdad es que hoy la mayoría de la conducción de la oposición es una gente que no estuvo vinculada realmente a los gobiernos anteriores. Y yo no quiero satanizar el pasado tampoco, ojo, porque aquí lo digo. ¿Y el golpe de 2002? Mira, mi familia... No, obviamente allí hubo un error gigantesco el 12 de abril. Es una cuestión, lo que es una estupidez, pues, obviamente. Eso no tiene sentido ni pala ni cabeza. ¿Y las guarimas del año pasado, Freddy? ¿Fueron una estupidez? Mira, ahí vamos al 2014 entonces. Yo estoy absolutamente convencido, hermano, de que nuestro pueblo tiene derecho a protestar. Y de que la protesta, sin duda. Y fue el llamado que siempre hemos hecho. Y lo más triste de todo esto es que aquí haya personas que hayan sido asesinadas por funcionarios del Estado y nos quieran echar la culpa a nosotros. Y que haya personas que hayan sido asesinadas por funcionarios del Estado. Están presos, claro. No todos, hermano. Están presos. Bueno, yo les invito a que ustedes entrevisten. Yo les pediría que ustedes entrevistaran a Rosa Orozco, la mamá de Geraldine Moreno, o que investigáramos sobre esta muchacha, Genesis Carmona, que fue asesinada el mismo día que el gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach, dijo en un tuit públicamente, ataque fulminante, salgan ya, Dios va a dar la orden, y ese día muere una muchacha. Soy Leopoldo, que no la han encontrado. Un solo discurso en el que dijera, ni siquiera lancen un triqui-traqui. Está preso 14 años en Ramo Verde. Le dan ni un solo discurso. El candidato el 23 de enero llamó a la salida. Y llamar a la salida. Llamó a la salida. Yo lo digo aquí. Con un discurso muy violento. Yo lo digo aquí claramente. Y esto que lo digo yo, muchos de los que están acá creen. Hay que salir de Nicolás Mauro para rescatar a Venezuela. Eso es una realidad. Porque tenemos un problema gigantesco en nuestro país, que parte de un cambio que tiene que lograrse. ¿Ahora cómo se cambia un presidente? Exactamente. Vía constitucional. Y es un planteamiento que nosotros, obviamente, y por eso nosotros lo reafirmamos en ese camino, y fue el planteamiento de Leopoldo. Y es el planteamiento que mantenemos hoy en día. Obviamente la resolución de un país no pasa solamente por cambiar un presidente. Eso sería reducir todos estos problemas estructurales. Además que yo creo, honestamente, que la oposición no tiene ningún liderazgo para poner ahí. O van a sacar a Leopoldo de Ramo Verde y los van a poner a Venezuela. Hoy todas las encuestas te dicen que los cinco principales liderazgos del país, cuatro son de la oposición. Ahora, rescato algo que dice ahí. En todas las encuestas te lo dicen. Candidato, usted reconoce que es a través de votos, que es a través de votos. Sin duda. Y bueno, a través de ejercicio democrático. Así es, así es. Se hace a través de votos. ¿Reconocerán ustedes los resultados electorales de este 6 de diciembre? Mira, nosotros, nuestra oposición la hemos dicho absolutamente clara. El CNE tiene que decir lo que llega a la gente. Si el CNE se vuelve loco, inventa algo que no es. Lo dijo cuando ganó el gobernador del Estado Miranda. Lo dijo cuando... Nosotros tuvimos unos planteamientos muy claros, ¿verdad? Y no se hizo la auditoría como tenía que darse. Nosotros, no puede ser, imagínate esto, que yo digo aquí, me robaron la cartera. Ajá. Entonces yo digo, bueno, vamos a revisar los bolsos. Y tú dices, revisen todo menos aquí. Allá hay algo. Nosotros planteamos, vamos a revisar los cuadernos y no quisieros revisarlos. Entonces, genera su sospecha. Y un país con tantos problemas no puede tener exacto de poder. Pero si el 54% de auditoría, tú te atregas a decir lo que acabas de decir. Sin duda, hermano. O sea, si yo te voy a decir si ahí tiene hepatitis, yo le voy a sacar la mitad de la sangre. ¿A ti eso te parece lógico? Mira, el problema no está en la auditoría de las cajas. El planteamiento nuestro fue, muy claro con el tema de Enrique Capriles, fue sobre la usurpación de identidad, la manipulación del voto y los votos apoyados. Ahora, pero si ha realizado todo un proceso de auditoría, candidato, donde todas las organizaciones políticas han firmado y han rubricado que están de acuerdo con ese proceso. Vamos a este año, por eso te digo, vamos a este año. Si todo eso se cumple, si se cumple la ley, no debería ocurrir nada raro en Venezuela. Debería que lo que se exprese, la gente, debería salir. Ahora, si tú me dices a mí que alguien se pone vivo y quieren sacar golpes a intimidad a un testigo y se ponen a votar apoyado por él, o alguien quiere llegar y le caen las mentiras a la gente diciéndole que el voto no es secreto, cuando todos sabemos que el voto es 100% secreto, o quieren obligar a alguien a entrar y votar con ellos. Candidato, pero un sí o un no, ¿reconocerán los resultados electorales de este 2011? Lo dije, y lo dijimos, pero sin condicionamiento, ¿se reconoce? Pero es que no me puedes pedir a mí, a ver, eso es como que, a ver, si el CNS se vuelve loco y dice una cosa que no es lo que salió en las actas y la que dicen las pruebas, obviamente que nosotros vamos a impugnar eso. Pero nunca pasa nada. Es absolutamente lógico. Claro que sí, nosotros lo planteamos. El tema está en que tenemos una oposición que reconoce los resultados cuando esos resultados les favorecen, pero que si el resultado no te favorece, inmediatamente, inmediatamente hablan de fraude. Eso no es totalmente así, porque cuántos procesos precisamente nosotros no hemos perdido. Y yo creo que esto es un pensaje importante dar también. Miren, perder no va a cáncer. Yo creo que es importante que la gente del gobierno lo tenga claro. Que es que se está viendo esto como si fuera que gana la oposición y se persigue otro mundo porque no tenían las condiciones que nosotros planteamos. Nosotros vamos con, primero, un acuerdo que te planteo, firma ahí. De hecho, el CNS nos dijeron, ustedes van, escuchan el acuerdo y si no les gusta se paran y se van. ¿Qué es eso? Eso es muy poco serio. Eso es poco serio. Un acuerdo es, tú y yo nos sentamos, construimos algo en conjunto. Nosotros hicimos una serie de planteamientos, como que, por ejemplo, en BTV pudiéramos tener participación en todo el sistema de medios públicos de forma igualitaria, que el gobierno no utilizara recursos de todos nosotros para utilizar campaña. Hubo una serie de planteamientos reales que nosotros hicimos, a las cuales no le hicieron caso. Entonces, tú no le puedes pedir a nadie que haga un reconocimiento a priori. Porque si la ley misma te permite a ti no reconocer cosas y pelearlas. O sea, la ley misma te permite. Claro, pero la ley no te permite poner una guaya y cortarme la cabeza si yo ando en moto, Freddy. Y eso fue lo que pasó aquí el año pasado. Claro, pero es que busca, y te lo repito, busquen un solo video, hermano. ¿Cómo es un solo video, Freddy? Escúchame, vale. Escúchame lo que te voy a terminar de decir. Escúchame un solo video en el que salga alguien diciendo, ponga una guaya para cortarle la cabeza. Están los videos, Freddy. Hay mensajes a través de las cuentas en Twitter. Pero vamos a ponerle cuentas en Twitter. Busquen a cada uno de nosotros en la que estamos en eso. Hay mensajes a través de las cuentas en Twitter donde incluso un efectivo o militar explica... No, es que él sabe, porque Freddy Guevara ha estado invitado en CNN un montón de veces y el señor del rincón vino acá como Rambo, ¿verdad, Freddy? Y se metió en la casa del general Viva. Tú lo viste, Freddy. Entonces vas a venirme a decir acá delante de la Televisión Nacional que busquen un video donde ustedes mandan a poner una guaya. Es lo mismo como cuando en CNN dijiste en el año 2012 que ustedes iban a arrasar con Chávez y después saliste. Pero ustedes no pueden agarrar, ¿verdad? Y hacer así un uso irresponsable de decir que nosotros mandamos a poner guaya sin prueba. Es una locura, de verdad, es una locura. Pero no lo rechazaste, Freddy. Nunca saliste por... Mira, ahorita, acabas de decir ahorita, espero en los resultados en su casa. Y si no nos conviene, salimos a la calle a ti. ¿Eso te parece política seria? Bueno, primero, para dejarlo claro, no dije eso así que ahorita, pero en todo caso, yo también lo dejo muy claro, el CNE tiene que decir lo que diga la gente. Y yo estoy convencido, hermano. Pero si está diciendo que no se pueden trampear los resultados, el CNE va a decir lo que dice la gente. No necesariamente, ojalá eso sea así, pero si el CNE aquí inventa algo, obviamente nosotros tenemos derecho a protestarlo o no. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, si nosotros tenemos las pruebas de que ganamos y el CNE dijera otra cosa, no tenemos derecho a pegar. Si nosotros le den a Ramos Ayud, porque estamos esperando la del 2004. Pero no tendríamos derecho a pelear o no. Obviamente tenemos derecho. Entonces, aquí la discusión, creo yo, no puede ser solamente el asunto sobre el reconocimiento o no, sino realmente, mirar hacia adelante. Y yo quiero finalizar con un mensaje muy claro, entiendo que ya se acabó el tiempo. Nos pasamos. Sí, que nos pasamos. Dejar muy claro algo. Miren, primero, el voto es absolutamente secreto. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro en nuestro país, que el voto es secreto, que aquí no puede haber manipulación de ningún tipo y que nosotros no vamos a permitir que ninguna persona vaya a tomarle la foto al voto. Eso que lo tenga todo el mundo clarito. Y segundo, que aquí no viene revancha. Aquí nosotros necesitamos realmente una asamblea nacional. Incluso los que todavía creen en este proceso necesitan que aquí haya un equilibrio para que no siga ocurriendo lo que está pasando hoy en día. y que entendamos que hoy en día es éticamente, moralmente inaceptable que nuestro país siga como está y que nos sigan gobernando como nos están gobernando. Y le decimos a la gente, antes de que ganemos, ojo, antes de que ganemos, para que no haya la excusa para después. Aquí lo que viene es una reconstrucción de Venezuela. Aquí viene un cambio. Abrir las puertas para que juntos podamos transitar en un camino diferente. Como en Argentina, que ya van a subir el agua en 50%. Freddy Guevara, candidato. Freddy, gracias. Gracias, candidato. Gracias, candidato a la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en este desayunado. Estás invitado, Freddy. Gracias por venir. Ojalá después las elecciones también podamos seguir viniendo y que esto no sea solamente electoral. Gracias por venir y visitar este desayuno. ¿Nos vamos nosotros a la pausa? Sí, hay más invitados, hay más temas acá en este desayuno. Vamos a tener que durar dos horas. Ni siquiera presentamos los desayunos. Se los presentamos a Sánchez. Llévatelo, director.